Una dura y a la vez comodora jornada de víctimas y victimarios del paramilitarismo se llevó a cabo en varias ciudades del país. Ante sus verdugos, los familiares de hombres y mujeres asesinadas por los exintegrantes del bloque Central Bolívar se reconciliaron con sus victimarios. Este es Roberto Carlos Delgado, alias Negro Pacho, un desmovilizado del bloque Libertadores del Sur que estuvo cara a cara con sus víctimas. Ellas aceptaron su perdón. Escenas como estas se repitieron una y otra vez en las recientes jornadas que se llevaron a cabo en Pasto, Pereira y Cali. Allí paramilitares y víctimas se encontraron, se desahogaron y en la mayoría de los casos se reconciliaron. Aunque a veces era imposible encontrar una explicación. Es que yo quiero saber por qué lo hicieron. No tengo cómo decirle por qué le dio la orden del comandante de Alevaga a sus seres queridos. Solamente yo cumplía una orden. Yo no preguntaba, yo era un subalterno en ese tiempo. Estuvieron en contacto directo con las víctimas contando cómo se realizaron los hechos. En la mayoría de los casos pidieron perdón a las víctimas, hubo gestos de reconciliación. En total fueron 6 mil víctimas de más de 4 mil hechos criminales las que asistieron a estas jornadas de perdón y reconciliación.